Hola Camila, ¿te gusta estudiar en Korshice? Hola, la verdad es que sí, me encanta. Es una experiencia nueva, llena de oportunidades, llena de nuevos conocimientos, me ayuda a crecer mucho, la universidad da mucho de sí, la verdad es que tiene un alto nivel académico, el estar estudiando en grupos reducidos ayuda mucho, tengo el apoyo de mis profesores, de mis compañeros y la verdad es que la ciudad, la universidad y todo es maravilloso. Igual que ella, igual todo. For Medical Tutor, Camila. Gracias.